Buqueta llegué, llegué a Puerto Rico Tú mereces llorar como yo lloré por ti Jancha el putipuerco se junta con el coreano loco y nos trae chinito con pelo oscuro Yo soy un timito que vendo a los flitos, todo el día me la paso pliando pollito A mi me gusta con pelo culo, 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 culo ¿Cómo es? Blacky loco con pelo Nicky Jam se junta con Ozuna y Bad Bunny y nos traen el remix de El Amante Ya yo me cansé no quiero ser tu amante Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dile al noviecito tuyo Eres una por... Y Randy Nota Loca se junta con Lion y nos trae como porno Me juqué Y lo que hicimos lo grabamos como porno Solo dile que yo la ambicie El 5R fue que tú la abicie Tiene todo natural rola Le gusta grabarse sola Y ahora vamos con las noticias Y comenzamos con que Noriel le hizo una broma muy pesada al coreano loco Así que vamos a ver un pedacito Y le vamos a dejar el link en la descripción para que la vean completa Veamos No te lo conseguen Si yo la buscaste tengo Bueno Llego ¿Qué, qué, 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 qué DJ Nelson y Anuel AA ganan disco de platino por el tema de ayer certificado por la RIA Todo esto lo anunciaron por las redes sociales de Anuel y DJ Nelson Ahí abajo les vamos a dejar el link de la RIA para que puedan ver todo esto en la página oficial Luego de esta noticia Anuel arremete contra Spiff Ya que en una publicación de su Instagram puso lo siguiente Gracias DJ Nelson por creer en mi artista Anuel, antes que nadie Tú fuiste el primero que me llamaste y me enseñaste a intener porque sabías que Anuel tenía talento para llegar a la cima Los conecté por Whatsapp y el resto fue historia Free Anuel A lo que Anuel le respondió en un comentario Mera bambe bicho, deja de estar diciendo que soy tu artista Yo no soy tu artista ni un carajo tuyo cabrón ¿Y a quién carajo tú conectaste con Nelson? De que si Nelson a mi me conoce desde Chamaquito Y todos los fanáticos se desbordaron en esa publicación a comentarle a Spiff Bueno, ya podrán ver en lo que usted dice Y eso es todo por hoy mi gente, seguimos sintonizando Todo el mundo puede entrar a lomasalamodatv.com para ver todas las noticias de los estrenos Gracias mi gente por seguir sintonizando a lomasalamodatv Ya somos 51 mil suscriptores Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter También nos puedes seguir en Snapchat Si deseas promocionarte con nosotros puedes escribirnos a lomasalamodatv.com También nos puedes seguir en SoundCloud para que escuchen todos los estrenos No olvides darle like, compartir este video y dejar tu opinión en la caja de comentarios Me fui Y no olviden entrar lomasalamodatv.com ¡Suscríbete al canal!